Yo, esto es todo lo que sé, todo lo que soy, hustle Trabajo duro por la meta, por la cuenta, you know, superándome This is W-A-K-A-B-I-N-O, vino 24-7-3, si su papá más hustle, disargo ¿Cuánto es o más rhyme en la calle como roca? Si no sale la cuenta, esta vaina explota 24-7-3, si su papá más get this money, that's right This is W-A-K-A-B-I-N-O, a todo me lo fumo en un chile con honey La cuenta es alta, la cuenta es high You know a bar like Mike, a bar like White Jump on the beat like they gotta feel the heat I'm wait, wait on another brain Trae una almohada y una manta Acosta o cual mantra, cama no me aguanta Ni serrucho, ni envidioso, ni bocón Sigo con mi pasión, metiéndole cabrón en la calle Doy hasta que me desmaye, la bruma ya no raye Retiro en el valle, fresco, agradezco y me crezco Cuando oigo enemigos molestos Doble un A-K buscando la plata Ratatata, piñata con la rata Soy el rubencito del rap Dream as just pop Adora Toyo, we won't stop 24-7-3, si su papá más buzz all this Argon, focus on my prime en la calle como roja Si no sale la cuenta esta vaina explota 24-7-3, si su papá más get this money Yo soy más rancha, business is money A todo me lo fumo, ya Lo fumo con Fati, lo fumo con Nati Quemamos en Fili, quemamos en Papi Quemamos Batman, quemamos Chati Chati Quemamos con Lighter, quemamos con Machis Manes se preguntan como chuchado y en mi contra se juntan Manes atentan, conspiran, intentan y al final del día se lamentan Porque estoy enfocado, concentrado, inspirao y me mantengo ocupado No tengo tiempo pa' perder, wanna be, samma be hustling Running the streets como cualquier vendedor Soy un negociador y te ofrezco lo mejor Humildemente lírico, marciano, like man, un cardante, lanza y veterano 24-7-3, si su papá más gozo el disco Focus on my rhyme, en la calle como roca Si no sale la cuenta esta vaina explota 24-7-3, si su papá más get this money Focus on my rhyme, ya Lo fumo con Fati, lo fumo con Fati, lo fumo con Fati No, no way No hay tiempo pa' jueguito ni pa' relajito I'm busy buscándola y jugándola, na' man Ey yo, yuyo, tu sabes cual es la que Nunca es suficiente Vicio boy, latín, fresh, you can't stop me Soy muy valioso pa' este juego, my dog 24-7, fuerte en el frete Buscando el botín y el billete No hay tiempo pa' hueviar, tengo que moverme Esto es AMPM Manes tienen la industria, pasando angustia Nadando y pecando el río revuelto como nutria No tienen clase, no tienen playback, no tienen iba Son unos haters, se toman una picha, se llaman artistas y se pinchan De vanidad, se soplan y se hinchan ¿Y por qué no intentarán otra actividad? Si es que no quieren estudiar en la universidad Fútbol, basquetbol, béisbol Quizás comediante, modelo de amorol Damn, me wanna be like me Like the lirical Wanda Waka B 24-7, 3-6, su fa' fama, ho' su disco Focus on my prime, en la calle como loca Si no sale la cuenta, esta vaina explota 24-7, 3-6, su fa' fama, get this money Focus on my prime, ya lo que this is money A todo me lo pumo en un frilly con honey It's your boy, Latin, French, Waka Bino Again and again Damn, I'm too much Too much Yes, yes A Red Fable, 7-P-T-Y Los latinos Waka Vamos por la plata What the fuck Gracias por ver el video.